Sí, gracias, diputado presidente. Simplemente para hacer un llamado a que cumplamos plenamente con nuestra responsabilidad institucional y política. No nos achiquemos nosotros. Una reforma política tan importante tiene que tener legitimidad política, social, etc. Problemas, si no se cumple con la forma, si no se cumple con nuestro reglamento, nosotros mismos estaríamos haciendo dos cosas. Uno, pues por supuesto poniendo en duda la legitimidad de una reforma tan importante. Y segundo, nos estaríamos nosotros negando la posibilidad de ser actores y cumplir nuestra responsabilidad como Cámara Revisora y tomarnos en serio nuestro papel. No nos achiquemos nosotros mismos, no somos adorno, no estamos simplemente de florero en el país y tenemos que asumir nuestras responsabilidades claramente. Por eso hago un llamado a que se cumpla, porque además no vaya, porque creo que es importante generar los mayores consensos. El evitar que se haga este trámite en las comisiones, que yo creo que además de puntos constitucionales, lo correcto es que también sea con la de gobernación. Pero al menos tiene que ser por puntos constitucionales. Si nosotros nos negamos la posibilidad de generar estos acuerdos, pues la verdad es que le estaríamos dando gusto a los profesionales del no. No, porque evidentemente con un problema así de forma, lo único que hacen es darle armas a los profesionales del no, a los del no sistemático. Démonos la oportunidad de construir los máximos acuerdos. Y una última cosa, presidente, simplemente manifestar que lamento mi desagrado, mi condena a la agresión que sufrieron los del colectivo Reforma Política allá en el Senado. No hay necesidad de haber actuado de esa manera, en mi opinión, en el Senado, contra un sector de la sociedad civil que ha impulsado reformas democráticas en el país. Me parece que fue lamentable esa decisión. Y simplemente decir que en esta Cámara de Diputados, ojalá demos un ejemplo de legalidad, de certeza y le demos la máxima legitimidad a una reforma importante. Tomémonos en serio nuestro papel como poder de la República y asumamos nuestra responsabilidad, porque la reforma política no es un mero trámite. Pasarlo al Pleno simplemente es darlo como si fuera un mero trámite y achicar nuestra labor. Es lo que quería decir, presidente. ¡Gracias!